Érase una vez una ciudad resplandeciente protegida por puertas doradas llamadas el cielo. Estaba gobernado por seres de pura luz, ángeles que adoraban el bien y protegían a todos del mal. Lucifer era uno de esos ángeles, era un soñador con ideas fantásticas para la creación. Pero los ancianos del cielo lo consideraban un alborotador. Creían que su forma de pensar era peligrosa para el orden mundial. Y vio como los ángeles empezaban a expandir el universo a su antojo. Del polvo de la tierra crearon a Adán y a Lilith, como iguales, los primeros humanos. Pero Adán exigió tener el control y Lilith se negó a someterse a su voluntad. Fue entonces que huyó del jardín. Atraído por su feroz independencia, Lucifer la encontró y los dos soñadores rebeldes se enamoraron perdidamente. Juntos quisieron compartir la magia del libre albedrío con la humanidad y le ofrecieron el fruto del conocimiento a Eva, la novia de Adán, que lo aceptó encantada. Pero traía una maldición. Con este único acto de desobediencia, el mal se abrió paso en la tierra. Y con él, un nuevo reino de oscuridad y pecado. Y el orden que el cielo había trabajado por mantener se rompió. Como castigo por su imprudencia, el cielo exilió a Lucifer y a su amada, al oscuro pozo que habían creado sin permitirles ver nunca el bien que provenía de la humanidad. Solo lo cruel y malvado. Avergonzado, Lucifer perdió sus ganas de soñar. Pero Lilith prosperó, empoderando a los demonios con su voz y sus canciones. Y según crecía el número de demonios, también lo hacía su poder. El cielo se sintió amenazado, así que tomó una decisión realmente despiadada. Cada año enviaría un ejército, un exterminio, para que el infierno y sus pecadores nunca llegaran a rebelarse contra ellos. Pero Lilith no perdió la esperanza, y su sueño fue transmitido a su amada hija, la princesa del infierno. No te preocupes, mamá. Te sentirás orgullosa. ¿Charlie? Oh, mierda. ¿Me has escuchado? Eh, sí. Estaba justo ahí. Lo siento, me pongo un poquito nerviosa después del exterminio. Y la historia ayuda. Lo sé, tranquila. Me gustan tus dramas. ¿Estás bien? Muy bien. Solo, ya sabes, rollos familiares. Cierto. ¿Alguna noticia sobre tu madre? Uf, ¿cuánto tiempo ha pasado? No mucho. Unos... siete... años. Pero no pasa nada, porque seguro que está haciendo algo importante. Porque sé que a este rey no le importa. Y a mí también me importa. Bueno, al menos no estás sola. Solo espero que lo que esté haciendo funcione. Lo será. Confía en mí. Y ahora vamos. Alastor quiere mostrarnos algo. wysiedad. Me gustan tus amateurs. No. 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 Sí. No. lo favour. Nació.